Bienvenidos a otra entrega de a algo habrán jugado hoy les traigo una pequeña estrategia para el magiek en realidad no es tanto para que le hagan ustedes sino para que ustedes se cuiden de algo que bueno se me cruzó y dije cuidado con esto porque realmente ahora uno entiende porque le pusieron dos tipos de captura si se acuerdan cómo se juega el magiek bueno sigan viendo y si no vayan a la pestaña donde van a encontrar las instrucciones para que puedan aprender a jugarlo el magiek tiene dos tipos de captura la captura por custodia de toda la vida y la captura por intervención que es un poquito la contraparte y lo que sucede es que cada vez que uno hace una captura por custodia puede quedar vulnerable para que le hagan una captura por intervención así que veamos un caso avanzan las negras no importa dónde avancen lo que uno va a hacer con las blancas es entregar la pieza y uno dice pero te la van a capturar sí porque en cuanto a las negras capturen las blancas con la pieza de la fila de atrás van a poder hacer la captura por intervención y de esa manera quedarías 2 a 1 no solamente eso en este caso particular las negras quedan vulnerables porque puede haber una segunda captura por intervención en cualquiera de esos dos lugares por lo cual están sí o sí muy obligadas a mover la pieza negra central y a dónde la pueden mover bueno no hay muchas opciones pueden retroceder si lo consideran este oportuno justo necesario pero hagan lo que hagan salvo que mueva a un costado ustedes lo que siempre van a tratar de hacer es avanzar entregar una pieza y luego comer con la pieza de atrás si las negras mueven hacia adelante para presionar bueno lo que pueden hacer es avanzar ahí lo que están haciendo es regalar la pieza pueden incluso si quieren mover acá pero en este caso le están permitiendo comer también con la pieza que tiene atrás que podría creer que es una opción pero por más que lo haga ustedes vuelven a comer y se llevan dos piezas esto solamente funciona si la captura por custodia se hace de forma digamos horizontal y no vertical en el caso de la captura por custodia se hiciera de otra manera supongamos que esta pieza estuviese acá uno podría comer acá y el otro se llevaría 2 a 1 hay que tener cuidado cuando el oponente tiene dos piezas alineadas porque una puede ser entregada para la captura por custodia y luego con la segunda realizar una captura por intervención y recuerden en este momento lo que vale más es la captura por intervención salvo que puedan hacer una captura múltiple en ese caso bueno ya están en otro nivel y lo felicito y bueno esto es todo solamente quería avisarles esta cosita de que una captura por custodia puede dejarte muy vulnerable a una captura por intervención y la de intervención se lleva dos piezas mientras que la de captura se lleva solamente una esto pasa solamente en el magiek recuerden que en la pizza doc se pueden hacer captura por custodia en filas de más de una pieza por lo cual ahí quizás lo que conviene es irlo alineando al oponente y hacerle una captura de punta a punta pero bueno eso se lo dejo para otro vídeo si te gustó el vídeo dale like suscribite apretar la campanita compartir vídeo con tus amigos y especialmente con tus enemigos jueguen pasenla bien diviértanse pero portense bien o al menos intentenlo por 10 minutos chau no no